Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa. Como nunca, escuchamos a Alejandra Guzmán sincerarse sobre el inicio de sus adicciones frente a las cámaras de ventaneando. La cantante compartió que en casa no tuvo la supervisión de sus padres con las bebidas alcohólicas y eso propició a que explorara sin medida toda clase de licor. Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa. Alejandra reveló que a los 28 años se dio cuenta de que tenía serios problemas para dejar la bebida, reconociendo que necesitaba ayuda. La cantante también admitió que probó el alcohol por primera vez a una temprana edad, a los 14 años, y que a los 17 comenzó a experimentar con sustancias. Hasta que me di cuenta de que era alcohólica y de que no manejaba yo esa fiesta. La hija de Silvia Pinal compartió que su entrada al mundo de las drogas se debió a las malas influencias en su vida. Sin embargo, llegó un día en el que se cansó de sus problemas de adicción y buscó ayuda. Es la misma banda, ¿no? Los mismos amigos y los malos influencias. Claro está que ella reconoce que su infancia no fue fácil. Sus padres eran artistas que poco o nunca estaban en casa y ella se crió con nanas porque ni con sus hermanos se llevaba bien. No obstante, Alejandra Guzmán confesó que muchas veces recayó en el mismo problema, aunque consideró que es parte del proceso. Es como cuando apagas una vela, entonces dejas de tomar, pero cuando tú recaes, prendes la vela. Pero no desde el inicio, desde donde lo dejaste. El rayo es que vas cavando tu propia tumba, tú tienes que ver hasta dónde y hay gente que no tiene fondo. Finalmente comentó que si bien ella siempre supo que necesitaba ayuda, las recaídas eran constantes, justo por el medio de vida en el que se encontraba. Y eso no le ayudaba mucho que digamos. Sin embargo, un buen día tocó fondo y por decisión propia ha tomado terapias, ha asistido a rehabilitación y a su vez también se motivó a restablecer la buena relación con su familia. Yo creo que cuando tocas bien tu fondo ya ahora sí, sales, sales. ¿Ya lo tocaste? Sí lo he tocado. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Gloria Trevi ignoró a Andrea Legarreta e incluso la dejó con la palabra en la boca y todo esto en vivo y por su programa hoy. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.